En este emocionante video, desentrañaremos los secretos de la independencia financiera y las habilidades monetarias esenciales que todos deberían conocer. Desde diferenciar entre activos y pasivos hasta navegar por el complejo mundo de los impuestos, te revelaremos las claves para tomar el control de tus finanzas y asegurar un futuro próspero. Prepárate para un viaje de aprendizaje que cambiará tu perspectiva sobre el dinero y te ayudará a tomar decisiones financieras más inteligentes. Continúa viendo hasta el final y descubre cómo asegurar tu futuro financiero. Comencemos. Las tres habilidades monetarias básicas que necesitas saber. Hablamos mucho sobre el mercado de valores aquí en este canal, analizamos las acciones y tratamos de descubrir hacia dónde se dirige el mercado. Eso es, por supuesto, lo más importante. Sin embargo, para comenzar su viaje hacia la independencia financiera, primero debe dominar las habilidades monetarias básicas para mejorar su educación financiera. Por alguna razón, mucha gente cree que sólo porque pueden gastar dinero, saben cómo administrarlo, lo cual no es el caso. Administrar el dinero es un arte. La razón por la que una empresa como Apple ha tenido tanto éxito es porque tiene un equipo de contadores increíbles que han estado jugando con las regulaciones fiscales para mantener la mayor parte de lo que Apple fabrica, para que puedan seguir invirtiendo en sí mismos y seguir produciendo productos innovadores. No es sólo Apple. El actual presidente estadounidense lleva años evadiendo impuestos. A pesar de su fortuna de 3.500 millones de dólares, el presidente sólo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2017 y había evitado completamente impuestos en muchos años anteriores. No profundizaremos en las habilidades contables y los métodos que utilizan para evitar impuestos porque lo hemos cubierto en uno de los videos anteriores, cuyo enlace dejaré en la descripción. Pero arrojaremos algo de luz sobre 3 habilidades monetarias básicas que debes conocer. De hecho, son tan importantes que todo el mundo debería conocerlos. Si has leído el libro, Padre Rico, Padre Pobre, la idea más importante que el autor intenta transmitir a su audiencia es la diferencia entre activos y pasivos. La razón por la que tanta gente tiene dificultades financieras es porque no comprenden la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en su bolsillo, mientras que un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de su bolsillo. El concepto parece muy simple, pero la mayoría de la gente lo entiende mal. La gente compra casas, coches y piensa que está adquiriendo activos cuando, en realidad, no es así. Cuando compras una casa, tienes que pagar impuestos, servicios públicos, seguros, etc. Constantemente saca dinero de su bolsillo, lo que significa que es una responsabilidad. Su automóvil también es una responsabilidad. Tienes que comprar combustible, pagar seguros, mantenimiento, etc. Sin embargo, si alquilas ese coche y te genera más dinero del necesario, entonces se convierte en un activo. Lo mismo se aplica a una casa. Si la alquilas y después de restarle todos los gastos acaba generando ingresos, entonces es un activo. Los ricos compran activos, los pobres compran pasivos y la clase media compra pasivos que consideran activos. Espero que estés disfrutando de este valioso contenido. Antes de continuar, te ánimo a que te suscribas a nuestro canal, hagas clic en el botón de me gusta y sigas viendo. Así, no te perderás ninguna de nuestras futuras actualizaciones y podrás apoyar nuestro trabajo. Vamos, es solo un pequeño gesto que nos ayuda a seguir compartiendo conocimientos contigo. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, habilidad millonaria abajo en la cajita de comentarios para empezar a cultivarlas en ti. Continuemos. Los impuestos son una de las cosas más complicadas que existen y eso no es por casualidad. Están destinados a ser complicados para que la gente promedio no los entienda. El código tributario lo redactan los ricos para mantener los ricos. Si bien en el papel parece que las tasas impositivas para los ricos son altas, en realidad, los ricos pagan una pequeña cantidad o, en algunos casos, casi nada en impuestos. Los impuestos corporativos en Estados Unidos rondaban el 39% durante Obama, pero en realidad nadie pagaba tanto. De hecho, a veces no pagaban nada. Cuando pagas impuestos, pagas una base porcentual fija sobre tus ingresos, pero cuando una empresa paga impuestos, primero resta sus gastos y paga impuestos solo sobre sus ingresos netos. Y eso significa que una empresa puede tener tantos gastos como quiera. Una persona rica no se paga para vivir lujosamente sino que utiliza los fondos de la empresa para cubrir sus gastos. Y los cancela como gastos comerciales y termina pagando impuestos más bajos. Muchas personas ricas dirigen sus empresas con pérdidas para seguir pagando su vida lujosa y, al mismo tiempo, evadir impuestos. De hecho, puede transferir sus pérdidas a años futuros, de modo que incluso si termina obteniendo ganancias, puede deducir las pérdidas del año pasado y aún así evitar impuestos. Cuando los políticos dicen que aumentaremos los impuestos a los ricos, no se refieren a los ultraricos que ganan miles de millones, sino a la clase media que gana más de 500 mil dólares. Desde entonces, 500 mil dólares se graban con el impuesto sobre la renta, que es la tasa impositiva más alta en casi cualquier país. Si no dominas los impuestos, incluso si terminas ganando millones, le pagarás una gran parte de eso al tío Sam. Y eso me lleva al siguiente punto. Número 3. Lo que importa no es cuánto dinero gana, sino cuánto dinero conserva. Digamos que eres un abogado exitoso en California y ganas un millón de dólares. ¿Cuánto de eso te vas a llevar a casa? Tus impuestos totales sobre la renta, federales y estatales, ascenderán al 46,7%. Literalmente estás dando la mitad de tu dinero al gobierno. Y si tienes una hipoteca y un préstamo para el coche, difícilmente podrás llegar a fin de mes. Incluso con un ingreso de un millón de dólares, vivirás de cheque en cheque. Por eso, lo que importa al final del día es cuánto dinero puedes conservar después de pagar impuestos y cubrir tus gastos. Aprende a ahorrar dinero. Si pierdes ese trabajo, el gobierno no te devolverá ese medio millón de dólares que pagaste en impuestos. La prohibición va a venir tras tu casa y el coche. Pero ahorrar por sí solo no es suficiente. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de aprendizaje financiero. Esperamos que hayas encontrado este video informativo y útil. Si deseas seguir explorando más consejos y estrategias financieras, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. Recuerda darle un, me gusta, si te ha gustado este video. Tus comentarios y apoyos son muy importantes para nosotros. Hasta la próxima y sigue construyendo un futuro financiero sólido.